A ver, tenemos peajes que, como tú bien lo has dicho, están manchados por la corrupción. Fueron peajes donde se hicieron contratos que estaban desequilibrados, situaciones que en absoluto son favorables para la Municipalidad de Lima. Y eso ha llevado a tener lo que hoy tenemos y lo que la gente está sintiendo. Entonces... Son 18 peajes los que se manejan dentro de la ciudad. Los de rutas de Lima y los de la línea amarilla. Así es. ¿Es cierto? Pero no todos se han hecho con las mismas empresas ni al mismo tiempo. No, es correcto. Son empresas diferenciadas. Son momentos distintos y no necesariamente los 18, por decirlo de alguna manera, han sido producto de negociaciones fraudulentas. Eso es algo que se tiene que investigar. Es correcto. Y eso es parte del proceso responsable que nosotros hemos iniciado. Porque, en definitiva, habiendo cosas que no están bien hechas, teníamos que buscar los mecanismos para que la corrupción no se mantenga flotando ahí en estos peajes. Entonces, nosotros hemos visto que hay en la norma, en la ley, un proceso de evaluación conjunta que nos permite hacer una suerte de comité con el MEF. Estamos invitando a la Contraloría, las empresas que están involucradas y, obviamente, la Municipalidad. ¿Para qué? Para que esos puntos donde no haya habido un equilibrio, se pueda buscar el equilibrio y hacer que las cosas sean como tengan que hacerse. O sea, se entra a una negociación. Estamos planteando esa situación. ¿A qué parte de una evaluación? Correcto. Estamos planteando esa situación. Vamos a ser muy enfáticos, muy firmes. Hubiese sido muy fácil para mí, hoy día, patear el tablero. ¿Por qué no lo hizo? Porque hay que ser responsables. Porque tú también lo has dicho, la lavada puede ser más cara que la camisa. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer... A ver, si aplicábamos la cláusula 17, que muchas personas la han invocado, que es una resolución por decisión del concedente, eso traía una serie de consecuencias económicas muy, pero muy altas para la Municipalidad y, obviamente, arbitrajes y cosas, porque la gente no se iba a quedar con las manos cruzadas. O sea, existe una cláusula que permite al concedente, en este caso a la Municipalidad, anular el contrato, pero tiene que estar motivada y tiene que estar sustentada, ¿no? En ese aspecto tendrían que haber algunos incumplimientos, tendrían que haber algunas cosas. Hay una que dice que tú puedes resolver unilateralmente también, pero esa todavía te sale mucho más el costo de esta decisión. La gente que está en su casa, nosotros, o sea, por más que los contratos te den salidas, las salidas tienen un costo. Es correcto eso. Porque el peaje lo que hace, y eso mucha gente no entiende, es esa obra que usted vio parada ahí, que no lo dejaba para avanzar, que lo hacía esquivar, dar la vuelta, esa se construye primero y después el peaje es la que paga esa obra que hizo alguien más, no la hizo la Municipalidad. Así es, eso es correcto. Y esto viene desde el año 2013, pero tiene una serie de cosas que han sido cuestionables, ¿no? Como, por ejemplo, el MEF nunca revisó estos contratos. Y pidió revisarlos. Pidió revisarlos. Y la alcaldía Castañeda contestó feo, además. Los escondieron, no hubo esa voluntad. Se modificaron algunas de las obligaciones contractuales con meras situaciones de actas, ni siquiera de unas. ¿Pone un ejemplo? A ver, tenemos algunas cosas de modificaciones de plazos, modificaciones, obligaciones, con actas. Por ejemplo, en lo que es el derbi, el derbi, si lo vemos como si fuese un lego, iba a tener una ingeniería muy sofisticada, se desmontó eso, se pretendió llevar a Benavides parte de lo que se estaba haciendo. De hecho, hay una obra en Benavides. Y además, por otro lado, se vio hacia lo que es la zona de Holguín, como que se tenía que hacer algo más ahí. Y esa situación hacía que se vayan a tres años más de plazo de concesión. Y no se ha hecho bien, no tenían una razón de ser eso. Entonces, todo eso tenemos que ponerlo sobre la mesa. Solo he hecho que de un día para otro le botaran el muro al hockey club sin preguntar, sin avisar, ya daba cuenta de una suerte de improvisación bastante... Más allá de que tuvieran razón o no. Un día pasaron los bulldozers y se volaron todo el perímetro del hockey club. Pero daba cuenta de que se trabajaba de una manera bastante extraña. Pero, por ejemplo, una de las quejas de los alcaldes, que tienen mucha razón, es me ponen un peaje para una obra que se va a hacer en mi distrito y luego se canjea la obra, Bypass 28 de julio, y yo termino pagando un peaje para una obra que no tiene nada que ver conmigo. Esa es la ruptura total de la lógica del pago de un peaje. Es que se han hecho las cosas con una cultura del secretismo, hacer las cosas al revés sin que el ciudadano lo sepa. Cosa que nosotros no estamos haciendo. Porque, por ejemplo, nosotros todas nuestras sesiones las transmitimos en vivo. Hoy se discutió si la sesión entraba en reserva o no. Y eso es parte de un tema democrático. Se puso todo sobre la mesa. El propio Consejo decidió que fuese una sesión abierta. So riesgo de que alguien pudiera decir algo que después se vaya a utilizar en los arbitrajes y cosas por el estilo. Pero lo cierto es que nosotros estamos trabajando siempre con la apertura del caso. Porque el ciudadano es lo que quiere. Ese es el compromiso que ha asumido Jorge Muñoz y todo el Consejo Metropolitano. Entonces, en aras de esa transparencia, alcalde, explíquenos este comité formado por Contraloría, MEF, la Municipalidad y los concesionarios. ¿Qué van a revisar? ¿Todo el contrato? ¿Se revisan aquellas partes del contrato que han entrado en conflicto? ¿Cuál es la capacidad de manejo? ¿Qué esperan de esa negociación, en todo caso? ¿Qué van a plantear? Nosotros lo que vamos a revisar es todo, absolutamente todo. Porque nuestra tarea es llegar hasta las últimas consecuencias para buscar la mejora para los ciudadanos. Somos 10 millones de ciudadanos en Lima y nos merecemos una atención adecuada, con peajes adecuados de ser el caso. Entonces, tenemos que hacer una revisión como corresponde. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se descubre, no sé cuáles son las condiciones en este momento, que el peaje está muy alto porque las tasas de retorno son demasiado altas? Es decir, porque la empresa está buscando cobrarse muy rápido y eso eleva la tarifa. ¿Eso es negociable? ¿Eso se puede compensar? Justamente eso es lo que hay que ver, porque lo que se trata es que tiene que haber un equilibrio para las partes. Eso se denomina el equilibrio económico-financiero. Ninguna de las partes puede estar con ese desequilibrio que juega en contra de la parte. Entonces, eso va a ser una de las cosas que nosotros vamos a analizar con los técnicos. Por eso estamos involucrando... ¿Lo que podríamos decir es que los peajes probablemente no desaparezcan, pero su pago se vuelva más razonable? ¿Esa podría ser una de las consecuencias? La idea es buscar el equilibrio y si el equilibrio nos lleva a eso, vamos a tener esta situación que tú describes. Nosotros queremos, por ejemplo, tener vías alternas, de ser el caso también, en zonas donde no hay. Hay lugares donde se han cambiado el sentido del tráfico, corregir esa situación, buscar que las obras también se hagan con prontitud. Hay obras que están a la fecha dejadas ahí. Prelé, por ejemplo. Y hay una muy mala comunicación en estos momentos para poder lograr esa obra finalizada. Y además, hay situaciones donde, por ejemplo, en rutas de Lima, Odebrecht mantiene 25% del accionariado. Entonces, eso también lo vamos a tener que poner sobre la mesa para poderlo discutir. Eso es importante porque en el caso de Línea Amarilla, OAS ya no tiene nada que ver con eso, lo vendió absolutamente y esa obra sí quedó concluida. Esa obra se vendió a Vinci y está prácticamente al 100%. Básicamente al 100%. O sea que con Vinci habrá que... Habrá que sentarse también en la negociación para ver otras cosas. Hoy, por ejemplo, hemos recibido una medida cautelar donde se nos dice que el peaje de Línea Amarilla no puede subir. Ellos pretendían subirlo en estos días. Hoy hemos logrado esa medida cautelar. Eso no puede subir. Por lo menos por el momento. Un pésimo momento para subir peajes aquí. Así es, ¿no? Lógico. O sea, mira la insensibilidad con la que a veces se manejan las cosas. Estaban exigiéndonos a nosotros, claro, porque el contrato lo dice. Pero eso es tener un contrato que te da posibilidades, pero tener una frialdad respecto de lo que el ciudadano necesita, quiere o requiere. ¡Gracias!